¡Esto es una locura! Yo soy una mujer independiente, yo siempre lo he sido, ¿verdad? Yo he hecho lo que me da la gana y cómo me da la gana. Perfecto. Pero a veces una tiene sus necesidades. Un momentito. Yo no hago fresquería por caridad. Por dinero, sí. Por caridad, jamás. Lolo Bonas en el año de 1998. En el marco de los programas especiales de Noche con Sunshine e Iris. Dentro de ese programa había una sección que se llamaba 20 pisos de historia, que era la historia de un condominio. Y estaba este personaje que escribió Roberto Jiménez, que era el handyman del edificio. Lo único que decía de la descripción de Lolo era Lolo, un handyman René. Eso era todo lo que decía. Pero mi especialidad es en conservación y mantenimiento de áreas comunes y disposición y reciclaje de materiales desechados. Con cele, ¿verdad? Se la llevó rápido, usted es lista. La voz viene de un amigo de mis años universitarios. Este amigo, el original, ¿verdad? Que tenía la voz así y se atusaba el bigote mucho. El look de Lolo viene de un amigo que se crió conmigo en la urbanización Rube, El Gato Rey, que le decíamos lagarto. Se llamaba Wilfredo Díaz. Era mensajero, era handyman, era mecánico. Y era un tipo muy amable y muy gracioso y muy pintoresco. Y siempre usaba el candado y el bigote. Y tenía muchos decires, muchos dichos populares. Oye, me dicen que Doña Álvaro me está buscando. Esa doñita está buena, ¿sabes? Está como cuero de bongo. Parle para abajo hasta que te pongan las manos coloradas. El personaje de Lolo evolucionó del Lolo original a Lolo Bon, de 20 pisos de historia del programa de Noche con Sunshine al programa El Condominio, un programa de media hora, de situación de nada más, la situación del condominio y sus personajes. Si usted ve un cajo que pone la señal para cambiar de cajillo, ¿qué hace? Acelero y no le doy paso. Muy bien. Es a raíz de las películas de James Bond, ¿verdad? Que Bond siempre se presentaba como Bond, el apellido James Bond. Pues Lolo cuando se ponía conquistador o cuando iba a decir, iba a hacer algún tipo de investigación dentro del programa, decía este es un trabajo para... Bond, Lolo, Bond. Jelevista estrella. Yo no juzgo a Lolo como que es de baja calaña, ni a los handyman. Es comedia del arte. Lolo es el pícaro de la comedia del arte. Es el arlequín. El que coge de tonto al aristócrata, pero tiene buen corazón. Es una persona noble. ¿De acuerdo? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Tú no te acuerdas de mí? Yo soy Lolo. ¿Te acuerdas? Del condominio, el que vivía en la covacha. El rey manga man, bala utre sagrado. ¿Te acuerdas? Ahora, en estos momentos que estamos viviendo, esa sexualización de la mujer, ese comportamiento libidinoso de Lolo, no tendría la misma simpatía, ni sería acogido de la misma manera. Lolo, qué bueno que te veo. ¿Oíste lo del fracán? Tenemos que activar el plan de emergencia, porque lo que viene es enorme. No, y el azote es inminente. Y ya a mi edad, ser un personaje así, tirarle a la mujer, sería un viejo verde. Y no sería igual de simpático. ¿Qué tiene Brad Pitt que no tenga yo? Digo, aparte del cuerpo, los chavos y el talento, ¿verdad? Pero déjame decirte, si lo ves desde otro punto de vista, lo que le falta a Brad Pitt, dicen testigos oculares que a mí me sobra. Mucha gente decía, a ti te van a conocer por ese personaje toda la vida. No es verdad. Yo he vivido del teatro, realmente. El que nada más ve televisión, pues me recordará únicamente por eso. Pues creo que hay la satisfacción de que Lolo fue un buen momento. En la televisión fue un buen personaje. para este servidor con un gran grupo de amigos y de actores, como fueron los amigos del condominio.